¿Conoces esos paquetitos que vienen en los zapatos nuevos y otros productos? Los paquetes de gel de sílice son increíbles y sumamente versátiles. Además de mantener sin humedad y con ese olor a limpio tus cosas, estas bolsitas pueden hacer mucho más por ti. Este es un producto que evita el exceso de humedad, protege y conserva tus productos durante el almacenaje. Así que no te pierdas más sobre los usos prácticos de estos paquetes y cómo aprender a utilizarlos para otros fines que desconocías. Uso número 1. Secado de flores. Si tienes flores preciosas que quieres conservar por su significado y belleza, ahora con este truco podrás hacerlo de manera sencilla, barato y no requiere de ningún equipo o habilidad especial. ¿Sorprendida? Déjame decirte que lo único que necesitará es un envase más o menos grande, dependiendo de la cantidad de flores y bastantes bolsitas de gel de sílice. Pon las flores en el recipiente y asegúrate de cubrirlas con suficiente gel. Luego, déjalas allí dos o tres días. Pasado ese tiempo, podrás conservarlas como quieras. Uso número 2. Prevene el deslustre de tus artículos de plata. ¿Quién tiene tiempo para sacar brillo a sus cubiertos todos los días? Aunque seas diligente a la hora de pulir tus cubiertos, es inevitable que empiecen a empañarse con el tiempo. Mantén tu plata brillando como si fuera nueva, colocando un paquete de gel de sílice en el artículo que deseas proteger. Estos paquetes funcionan absorbiendo la humedad del aire, lo que ayuda a evitar el deslustre. Uso número 3. Mantén los libros frescos y secos. Te encantan tus libros antiguos, pero siempre parecen oler un poco a humedad y a moho. Aunque mantengas tu casa a una temperatura y un nivel de humedad confortable, lo más probable es que tus libros viejos empiecen a oler a moho con el tiempo. ¿Qué hacer para evitarlo? Guardarlos con paquetes de gel de sílice. Estos paquetes ayudarán a absorber cualquier exceso de humedad en el aire, manteniendo tu biblioteca seca y con menos olor a moho. Uso número 4. Evita el óxido en tus herramientas. Las herramientas pueden oxidarse fácilmente cuando están expuestas a la humedad, lo que es un problema común. El óxido no solo es antiestético, sino que también puede hacer que las herramientas sean difíciles de usar e incluso peligrosas. Evítalos con paquetes de gel de sílice. Solo deja varias bolsitas en tu caja de instrumentos y estas mantendrán tus herramientas en buen estado. Uso número 5. Almacena semillas y bulbos. Los bulbos y las semillas pueden ser caros, por lo que es importante almacenarlos adecuadamente para que sigan siendo viables para la siembra. ¿Necesitas saber cómo guardarlos? Los paquetes de gel de sílice serán tu salvación. Primero, envuelve los bulbos o las semillas en bolsitas de papel. Después, coloca las cajas en un lugar fresco y seco. Por último, añade unos cuantos paquetes de gel de sílice para mantener bajos los niveles de humedad. Así de fácil. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, dale me gusta y deja tu comentario, para saber que nos ves. Muchas gracias.